Buena gente, bienvenidos de nuevo a 100 días como admin y hoy haré que cada tribu de mi servidor elija uno de sus dinos aleatoriamente para luego, sin decirles, reunir a todas las tribus con su dino elegido y hacer una batalla increíble, épica, majestuosa hasta que solo quede una criatura. ¿Y la criatura qué gane? Pues se ganará unos buenos premitos que verán más adelante. Así que gente, básicamente eso, quedó entretenido, así que vamos a verlo. Mis panas son los primeros en hacer el evento y básicamente simplemente me van a tener que hacer algo que yo les voy a pedir, ¿ok? Compañeros de la tribu del cartel de Rockwell, necesito que elijan una criatura de su tribu. ¿Una especie o una criatura de su tribu? Una criatura, una criatura de su tribu, sea cual sea, ¿ok? No les voy a decir para qué. Danos pensar, danos pensar. Rápido, rápido. Puedo hacer tantas, pero tantas cosas inimaginables con su criatura. Puede ser una criatura que voy a matar, puede ser una criatura que voy a mejorar. Hay infinitas posibilidades, así que decidan. Ya elegimos a Wall. A ver, a ver. Ya eligieron la criatura, vamos a verla. ¿Acaban de elegir a un magmasaurio? Compañeros, ¿están seguros? Efectivamente. No saben lo que voy a hacer con esta criatura. Estamos confiados. Necesito que le saquen la montura a esta criatura, ¿ok? Les voy a dar una soul y voy a necesitar que me lo den. Vamos a poner en la carpeta esta tribu que voy a tener una división. Cada tribu va a tener una carpeta con su dino y al final pues ya van a saber qué van a tener que hacer con ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Don Wall? ¿Cómo está usted? Yo muy bien. Estoy espectacular. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Recién llegando. Me parece muy bien. Kepkas. Necesito para el evento de hoy que elijas a cualquier criatura de tu tribu. ¿Que le tenga mucho cariño o poquito cariño? Eso va a depender totalmente de ti. Puede que esa criatura muera, puede que esa criatura sea mejorada, puede que esa criatura sea regalada a otra tribu. Hay infinitas posibilidades, Kepkas. ¡Uy, qué difícil! Le tengo mucho cariño. Ok. Me costó criarlo. A ver. Tienen muy buenas estadísticas. Un desmodus. Ok. Te costó mucho criarlo. Buenas estadísticas dice que tiene. Pues compañero Kepkas, necesito que le saquen la montura, ¿ok? Y necesito que me lo pases en una soul. Vaya. Ok. Ok. Hazme entrega de tu dinosaurio, de tu desmodus. Perfecto. Te voy a llamar cuando sea la hora, ¿ok? Voy a ir con la siguiente tribu y ya los llamaré a todos cuando sea la hora de... ¿Quién sabe qué? ¡Anima John! ¿Cómo andamos? Ay, me voy a ir al médico. Pues, Anima John, te comento de qué va el evento, ¿ok? Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. No te voy a decir para qué. Ok, ok. Voy a ir a buscarla. ¡Uy! Oye, hermano, qué bonita base tienen aquí, ¿no? Con el fénix que se ganó en el evento pasado, Anima John. Hay que definitivamente hacer una competencia a base, ¿eh? Déjenme un like, déjenme en los comentarios si les gustaría ver una competencia a base en el futuro. Ok, Anima John, ¿elegiste alguna criatura? Sí, aquí lo tengo en mi mano. Ok. ¿Un weaver de hielo? ¿Tek o es una skin esto? Yo digo una skin. Ok. Un weaver de hielo con skin de tek. Perfecto. Compañero, necesito que guardes a este weaver en una criopoda, en una soul, y que me lo entregues. Pase para acá. Diamante para el frío. Perfecto, Anima John. Uy, no se espera qué va a pasar aquí. No se lo esperan para nada. Es que, ¿quién se va a esperar que le estoy pidiendo dinos para hacer una batalla campal gigante battle royal de dinos? No, no creo que se puedan imaginar lo que va a pasar con estas criaturas. Pero si ganan... Uy, el premio que se van a llevar no es nada malo. Hola. Hola. Creo que es Homero Chino. Hola. Homero Chino. Bueno, me estoy pillando. En este momento me pillo a dos tribus juntas. Dos tribus distintas, ¿no? Neter y distintos veganos. Necesito que cada uno de ustedes, ya que son de distintas tribus, elijan a una criatura de su tribu, ¿ok? Elijan a una de sus 500 criaturas que tienen probablemente. Porque los he visto también a de criar como locos. Este es el que cría como locos. Yo apenas como unos 30 o 20. Je, 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 je. Neter, elige a una criatura de tu tribu. No te voy a decir para qué. Elige a una. ¿Puedo escoger a ese que está durmiendo ahí y no se ha conectado en 5 días? No, una criatura. Escojo a mi rino. A mi rino. A mi poderoso rino. Suéltalo, suéltalo aquí. Queremos verlo. Eliges a este rino. Uy, 391 a nivel este rino. Señor Neter, necesito que le saques la montura a este rino. Que lo guardes en criopod y que me lo des. Perfecto. Matías, ¿tú tienes alguna criatura aquí que quieras elegir de tu tribu o mejor vamos para tu base? Diría para mi base, que estamos aquí al lado. Somos vecinos, así que... Dale, vamos, vamos, vamos. Dime. ¿Puedes castrar al rino? No. Sacarle los huevardos. No. Por favor. Neter, muchas gracias por tu rino. Muchas gracias por tu colaboración. En un rato te voy a llamar, ¿ok? Y vas a saber más noticias. Nos vemos. Voy yendo para mi base. Te sigo, te sigo, Matías. Ok, Matías. Dame el honor de ver a tu criatura. ¡Opa! Un acrocantosaurio. Esto no nos ha tocado antes. ¿Este es el rino que eliges? Sí. Perfecto. Cuídala bien. No sé qué vas a hacer, pero cuídala bien. No te puedo decir qué va a pasar. Voy a tener que pasar con varias otras tribus y ahí por fin vas a saber qué va a pasar con tu criatura. Elías, voy a ser muy rápido contigo. Yo estoy sin ropa. No, no. Eso nunca. Eso nunca. Elías. Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. No te voy a decir para qué. Elige a una criatura. Puede ser cualquiera. Quizá la voy a matar. Quizá la voy a mejorar. Quizá la voy a regalar a otra tribu. O quizá no es ninguna de las que he dicho. Me van a matar, pero ya ese tiene ese. ¿Este Rex está por aquí? Se van a matar, pero bueno. Hola, Mónica. No está pasando nada por aquí. Elías me está regalando tu Rex. Ese ni es mío. Mónica, ya que estás aquí, quizá pueden hacer un cambio de opinión. Mónica y Elías, necesito que elijan a una criatura de su tribu. Elías había elegido este Rex. Mónica, ¿tú tienes algún cambio? ¿Prefieres otra criatura? No les voy a decir qué voy a hacer con la criatura. ¿Está bien? ¿Están seguros? El germo de Elías. ¿Eh? Elías, ¿estás de acuerdo? Está bueno. Ok. Necesito que me guardes a este germo en soul y que me lo entregues. Adiós. ¡Tribu el Diablo! Me lo pillo cagando como eso. Brother, brother. Tipo, toca, ¿no? Y sí, perdón por pillarte cagando. No toqué la puerta. Siempre aparecí. Sí, si me das un momento, por favor. Vale, vale. Para terminar de limpiarme. Me pilló este cagando. No puede ser. Buenas, ahora sí. Buenas. ¿Todo bien ahí? ¿Te salió todo bien ahí en la cagadita? Todo bien, todo bien. Todo bien. Ya salió todo. ¿Qué es? Básicamente. Evento. Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. Rápido. Una criatura. Sí, no te voy a decir para qué. Ya sé cuál. ¿Qué criatura eliges? El Diablo. Te elijo. ¡Una en kilo! 175. Coladura se llama. Nice, nice. Perfecto. Esperemos que tenga la coladura. Buenas, Will. Me has agarrado justo cuando estaba acá intentando también un castorcito acá. Yo no te he agarrado nada, por cierto. Anseps. Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. Ok. Una de todos. Podús. ¿Estás seguro que esta es la criatura que quieres elegir? Le puede pasar cualquier cosa. Sí, porque creo que es la más fuerte que tengo por ahora, después de la gran tragedia. ¿Qué gran tragedia? Parece que un diente de sable, no sé cómo, entró a mi casa y rompió la conservadora perdiendo todos mis dinos. Acá estoy como intentando volver a tenerlos de nuevo. Es lamentable escuchar eso, señor Anseps. Hermano, si gana Anseps, de verdad, voy a ser muy feliz después de lo que le pasó ahí con la crionevera y de que haya perdido los dinos. Voy a ser muy feliz si gana Anseps. Hello, cube fish. Costeños vips. Hola, me estaba buscando. ¿Me estaba buscando tú a mí? No, no es cierto. Estaba formando cosillas. Muy bien, muy bien. Ahí veo matando a un amante con tu abuela porque el güey no sé por qué se llama abuela. Pero, ok, lo respeto. Hola, que inició todo a nuestra crianza, entonces es la abuela. Pues, compañero, necesito que elijas a una criatura de tu tribu. No te voy a decir para qué. Voy a elegir a abuela. Abuela, vas a elegir a abuela. Ok, vas a dar el honor de que la participante de este evento sea abuela. Me parece perfecto. Entrégame a tu abuela. Uy, entrégame a tu abuela. ¿Por qué le pone abuelo a un güey? Perfecto. Ahora mismo estoy en posesión de tu abuela y el evento de ahora se trata de que te voy a llamar en un rato y te voy a explicar el evento ahí. Voy a irme con tu abuela y te aviso en un rato. Esperemos que tu abuela rinda bien. Yo sé que lo hará. ¿Cómo? No exactamente mi abuela, pero sí mi abuela. ¿Aló? No, mamá huevo. Hola, ¿cómo va? Hola, Fede. ¿Todo bien aquí? Me asustaste, tío. ¿Te gusta mi casa? Me gusta tu casa, la verdad. Está, de hecho, sí, está bastante bonita. Una mezcla bien exótica con estos garajitos de dino y todo. Me gusta, la verdad. Sí, me gusta bastante, Fede. Pronto probablemente vamos a hacer una competencia de casas en el servidor porque estoy viendo casas muy bonitas entre todas las tribus, así que esto amerita un video, prepara tu casita. Federico, supongo que es tu nombre. Sí, sí. Necesito que elijas a una criatura dino de tu tribu. No te voy a decir para qué. Bueno, mira, este es mi mejor dino. Ok. Un Weaver de fuego 242. Me gusta, me gusta, compañero. Compañero Wolfer. Dime, dime, dime. Veo un chayán por aquí. Dame a teesta. Perfecto. Acá hay un cuadro de Star Wars y acá hay un Fjordur pintado como perico. Compañero Wolfer. Necesito que me elijas a una criatura de tu tribu. Este es un dino, no muy fuerte, pero sí al mismo tiempo es fuerte. Ok. Es débil, pero con un gran poder. A ver. Oh. Un Deinonico 146. A ver, mira, si me toca pelear contra algo grande, lo puedo hacer con este, ya que es porcentual. Y si me toca pelear contra él, lo puedo matar rápido porque tiene poca vida. Bien pensado, ¿no? Bien pensado si es que fuera alguna de esas dos cosas. Hola, compañero, ¿por qué estás encima de un golem? Mira esto. Oh, shit. Uy, qué bonito el golem esquelético, ¿no? No tiene ningún sentido porque el golem es de piedra, pero está bonito. Dravión. ¿Estás preparado para el evento de hoy? ¿Estás preparado para darlo todo por ganar? Sí. Dravión, necesito que selecciones a una criatura de tu tribu. Elige a un dinosaurio. Un golem esquelético. ¿Estás seguro? Lo voy a partir a huesos. Ok. ¿Un golem? Bueno, con esquina esquelética, ¿no? No es un golem esquelético, ¿no, este? No, no, no. Es el golem normalito. ¿Eliges a tu golem? ¿Respuesta definitiva? Sí, respuesta definitiva. Un golem en este evento. No se me habría ocurrido nunca. Hermano, un golem en la arena. Puede que ese sea el ganador. Ok, no sé, vamos con las últimas tribus y ya vamos a la arenita. Compañeros de la tribu Dinobots, necesito que elijan a cualquier criatura de su tribu. Cualquiera, no les voy a decir para qué. Ok, eso fue rápido. Garritas. Un tilacolio esquelético, al parecer, y con una skin de conejo. Muy bien. Cuida, Garritas, que ya le tomé cariño. Bueno, quizá debiste haber elegido otra criatura, quizá no. Lo vamos a saber en unos minutos. Hola, buena, Felipe. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Felipe, necesito que elijas a una criatura de tu tribu. ¿Cuál criatura has elegido, Felipe? Este pino esqueletor que lo encontré bastante precioso. Uh, ¿por qué ha aparecido en un huerto? Porque estoy sembrando. Tiene sentido. ¿Me puedes abrir la puerta? Podemos salir de aquí, tengo claustrofobia. Pues, compañero Dova Kim, ¿estás preparado para el evento espectacular que vamos a tener el día de hoy? Preparadísimo. Perfecto. Pues, Dova Kim, necesito que elijas de tu tribu alguna criatura y me la presentes aquí. ¿Esta es tu criatura de elección? ¿Este Maewe? Sí, es el mejor amigo que tengo. ¿El mejor amigo que tienes es este Maewe? Qué bonito, qué bonito, Dova Kim. Me lo cuidas mucho. Importante. Ay, compañero Dova Kim. Compañero ya. Tendrás que elegir una criatura de tu tribu. ¿No sabes para qué? No te voy a decir para qué. ¿De tierra o de mar o de lo que sea? De mar no, que sea de tierra voladora o eso, que no sea de mar. Vamos para afuera si quieres, me la sacas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, 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 ya. Vamos, elige a tu criatura y vamos. Ok, Yas, sácame la criatura elegida. ¡Uh! Un Demus. Nivel 227, eh. Nada mal, eh. Nada mal el Demus. Compañero, Valtir, necesito que elijas a una criatura de tu tribu. Ok. Vamos con el Juan. ¿Era lo salió a Juan? Me parece bien, me parece bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, compañero? ¡Suestra puta! Hola, compañero Faja. Hostia, ma. Pero, perdón, te disparé. ¿Qué onda? No me dispares. No me dispares, Faja. Yo te puedo disparar con esto y te puedo desaparecer de la faz de la tigra. No, no, no. Necesito que tomes una elección que puede que decida tu futuro en este servidor. Elige a una criatura de tu tribu y ponla aquí, encima del cimiento. Quiero verla. Ok. ¿Un esqueleto altericinosaurio? Nivel 277. Nada mal. Nada mal el Faja. ¿Aló? ¿De dónde lo pillo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Estamos haciendo un evento? Necesito que elijas una criatura de tu tribu. No te voy a decir para qué. ¿Quiere a cualquiera? Cualquiera, cualquiera. Entonces, si me acompañas, que estamos aquí cerquita. Te acompaño, te acompaño. ¿Has decidido una criatura, compañero? Ok. Un Paleo Arcturansaurus. Está bastante bonito también. Verdecito con rojo. ¿Estás seguro? Sí. Hola, hola. Ah, mira. Justo le estaba diciendo al chiote que no habíamos entrado para el evento. Justo entré a un paleo eventito. Así que, elijan a una criatura de su tribu. No les voy a decir para qué. Este es mi amor porque lo tengo desde el primer día, mira. Mata Weaver se ama. ¿Esta es la criatura que van a elegir? Muchas gracias por su tilacón. ¡Hola! No, sacate un segundo, que sepa. Esa era la idea. Compañero Lolo. Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. Yo lo tengo, lo tengo. Lo tienes, a ver, sácalo aquí afuera. ¡Ok! ¿Qué es ese mismo? Vulcan. Un Weaver de fuego. ¿Mucha gente ha elegido Weaver hasta ahora? Me sorprende, la verdad. Compañero. Pepo. Necesito que elijas a una criatura de tu tribu. Pepo. ¿Este carno es la criatura? Sí, esa es la criatura. Ok, Pepo. Tu criatura seleccionada es un carno, Pepito. Ok, ok, gente. Tenemos todas las criaturas ya. Voy dirigiéndome a la arena a ver si se esperan qué va a pasar el día de hoy. Ok, voy a empezar a tepear a la gente. Cada tribu me dio una criatura. Ahora se las voy a devolver, ¿ok? Y pueden hacerse una idea de qué va esto. Les voy a explicar el evento. Hay 21 personas, 21 tribus en esta arena gigante. Cada una tiene a su criatura ahora mismo ahí en la mano, en su soul. No las tienen, por favor, aún. ¿De qué se trata el evento de hoy? ¿Y por qué los he dejado con tanta intriga de? Elejan una criatura de su tribu y les aviso después. Porque hoy esa criatura que eligieron van a tener que usarla para batallar contra todo el resto de criaturas de las otras tribus. Es un battle royal de criaturas, pero tiene ciertas reglas, ¿ok? Compañeros, reglas del eventito. Hay gente que eligió criaturas que se pueden montar sin montura. No las pueden montar, primero que nada. Los que eligieron weavers, por ejemplo, no los pueden montar. La única forma de dirigir a su criatura es mediante silbidos. Esto es un pvp de los dinos mismos. Ustedes no pueden involucrarse. Primera persona que vea pegando se va a ir eliminada y baneada del servidor. ¿Pueden hacer alianzas en contra de un dino? Sí, pero aquí, en esta arena, solo queda uno vivo. Compañeros, vayan todos a una esquina, vayan todos a un lado de la arena. Les hago saber cuándo empiece, ¿ok? Compañeros, están listos para batallar y que solo quede una criatura viva. La batalla empieza en 3, 2, 1. ¡Empiecen la batalla! ¡Empiecen la batalla! Empieza la batalla de criaturas. La última sobreviviente es la ganadora. A ver, los weavers ya se empiezan a pegar por aquí. ¡Hundemos! Hay criaturas que están quietas aquí. Criaturas que están jugando la inteligente, se podría decir. Dejando para el final. Aquí hay una criatura, un alosaurio, que le está peleando con un tiracolio por aquí. Y un anquilo aquí, unidos a la pelea. ¡No! ¿Tenemos la primera baja? ¡Tenemos la primera baja en el alosaurio! Tenemos la primera baja en el alosaurio. Y aquí están peleando más criaturas, pero por el otro lado, tenemos un acrocantosaurio peleando con un magmasaurio. ¡Ay, me estoy quemando! ¡Ah, no! El magmasaurio me quemó. Y aquí tenemos también una guerra de un rex contra lo que viene siendo un tericino esquelético. Una batalla bastante intensa y bastante variada. Y la cantidad de weavers que eligieron también me sorprendió bastante. Mucha gente eligió weavers, la verdad. Tenemos el espino esquelético por aquí. Tenemos el golem allá al fondo que nadie se le atreve a acercarse. Y tenemos un weaver por allá, aquí encima, volando feliz de su vida, sin acercarse a nadie. Recuerden que solo puede quedar una criatura, así que tienen que batallar. Mientras más batallen, más posibilidades tienen de quedar al final, de matar a las otras criaturas. Tenemos un acrocantosaurio aquí, sufriendo por su vida ya, con sangre. Y acaba de matar al tiracolio que lo estaba matando, pero quedó con muy poquita vida. ¡Le viene un rino por la espalda! Creo que este acro ha muerto. ¿Cuáles criaturas quedan? ¿Quedan weavers? Queda este oso. Queda otro weaver, un maewin, un carno. Un carno con montura que se va descalificado. Porque este carno me lo dieron sin montura y le pusieron montura. Se va descalificado este carno. Tenemos aquí un rex contra un weaver. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar en esta batalla? Ya van banqueando menos criaturas. Hay criaturas que siguen quietas. Están jugando la inteligente. Están la de recuperar vida para llegar a la final. Tenemos aquí un trío. Weaver contra rex contra espino. ¿Qué podrá pasar aquí? Veo al rex con sangre. Veo al rex con bastante sangre. Por allá al fondo veo un maewin contra un weaver. Veo el weaver contra el golem. Hay un weaver empezando a pegarle un golem. Ok. No sé cuánto daño le hará un golem el fuego. La verdad es que el golem fue de las mejores elecciones que pudo haber hecho el compañero de Arabrión. Y ok. Aquí volvemos con el trío. Volvemos con el trío dinamita. Veo bastantes alianzas. Veo aquí criaturas que no están atacándose. Hay que le queda poca vida al rex. Pero al parecer lo están dejando en paz. Acaba de morir un demus por aquí. Ok, ok, ok. Se están aliando los weavers contra el golem. Esto está especial. No sé cuánto le quitan con el fuego. Creo que no mucho. Pero es una buena estrategia ahora mismo alianza contra el golem. Porque si no, ¿cuál es la probabilidad de que cualquiera de estas criaturas por sí solas pueda matar al golemcito? Es bastante poco probable. Es una estrategia que quizá deberían tomar. Los weavers contra el golem. El rhino, el weaver, el espino, el mamasaurio. Todos contra el golem. Y hay aquí en la altura un demus peleándose con un weaver aquí totalmente aleatoria. Volvamos con el golem. El golem, por lo que me acabo de fijar, acaba de matar al espino. El espino esquelético acaba de morir. Pero sigue la batalla de los de fuego contra el golemcito. Yo creo que es la única forma de poder matar al golem. Es decir, pero el mamasaurio acaba de morir. Los weavers están un poquito dispersos. Y sigue habiendo ahí una pelea de aérea. Tenemos rhino contra golem. Rhino, rhino con carga podría ser una buena opción para matar a este golem. No sé si el rhino, si montura pueda llegar a cargarse. Quizá sí, quizá no. Y tenemos una criatura aquí que sigue sobreviviendo. Se había salvado, se había escondido. Estamos hablando de Arctodus. Quedan todos aquí. Por favor, sobreviven. No. Teddy el osito ha muerto, señoras y señores. Teddy el osito ha muerto. Así que quedan unos cuantos weavers. Creo que quedan como cuatro weavers. Exactamente cuatro weavers en la arena. Un desmodus, un golem y un rhinoceronte. ¿Quién podrá pasar aquí? No lo sé. Pero los weavers se están traicionando ahora mismo. Habían hecho una alianza. Pero miren lo que está pasando con los weavers. Y acaba de morir el weavers aquí. El weaver de Ember. Compañeros, quedan un rinoceronte. Dos weavers. Un golem. Y un desmodo aquí que sigue peleando con un weaver aquí arriba. Yo creo que es una buena estrategia esta. Se están quedando a la par de toda la batalla. Están muriendo criaturas allá abajo. Y estos dos están dando vueltas. Seguimos con la batalla aquí abajito. Cuatro criaturas aquí abajo. Dos allá arriba. Eh, va un weaver a buscar a las criaturas de arriba. No se salvan las criaturas de arriba. Estaban jugando a hacer pillos. Pues ya no. Tenemos un triple threat match. Como dirían, es la lucha libre. Y ya van bajando las criaturas. No, ha muerto el desmodus de Kevkas. Y vienen bajando los weavers. Creo que nos acercamos a una final. A una batalla final. Tenemos a tres weavers aquí abajo. Un golem, un rinoceronte. Lo veo complicado. Lo veo complicado para cualquier criatura que no sea el golem. Pero vemos un Deinonikos también por aquí. Y vemos un Deinonikos que no había visto anteriormente. Si lo guardó en Criopod, se va baneado. Pero puede que no lo haya guardado en Criopod. ¿Tienes declaraciones, Welfare? ¿Lo guardaste en Criopod? No, no, no. Todo esto estaba en un borde oculto. Ok, perfecto. Pues queda más criaturas de las que esperan. Ha muerto el rinoceronte. Y no era tech. Era una skin. Seguimos con la batalla de weavers. Tenemos tres weavers peleando. Peleando por matar al resto. Pero peleando por sobrevivir igualmente. Tenemos aquí al golem persiguiendolos a todos. Yo que ustedes haría alianza contra el golem. No sé cuánta chance de sobrevivir tienen contra un golem. Tenemos aquí a Welfare. Aquí alimentando a su Deinonikos que está a punto de morirse. Y no sé si tenemos alguna otra criatura escondida que no me haya percatado anteriormente. Pareciera que no, pareciera que no. Nos quedan cinco criaturas aquí adentro. El rino ha muerto. Nos quedan tres weavers, un golem y un Deinonikos que estaba por ahí en el fondo. ¿Qué pasará? No lo sé. ¿Quiénes serán los tres finalistas? Tampoco lo sé. Solo sé que puede quedar una criatura que viva. Hay cinco criaturas aún finalistas y que no pasa absolutamente nada. Ok, vemos la pelea aquí. Weavers contra golem. Han decidido hacer una alianza nuevamente los weavers. O parece que no, o parece que sí. ¡Epa! Le está saliendo sangre ya al golem. No, no es sangre exactamente. Los golems no sangren. Pero veo unas pequeñas aberturas. Creo que están logrando el objetivo, gente. Creo que la alianza contra el golem puede dar frutos. ¿Dónde está el Deinonikos? Ahí está corriendo. Está corriendo por su vida. Creo que ya se ha regenerado la vida el Deinonikos. Una criatura que probablemente sea un underdog. Alguien que uno no piensa que pueda sobrevivir. Pero aquí se mantiene. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no los weavers! ¡Los weavers traidores! La alianza nunca sirvió. La alianza siempre fue una estafa. Me está tirando fuego el weaver. No me tire fuego weaver. Tírale al otro. ¡No! Acaba de caer un weaver. Quedan simplemente dos weavers. Un golem. ¿Y dónde está el Deinonikos? Aquí está el Deinonikos. El Deinonikos está aquí tranquilo esperando el momento oportuno. Tenemos simplemente cuatro finalistas. Deinonikos contra golem. ¿Qué va a pasar? ¿Se atreve el Deinonikos? ¡Uh! El Deinonikos le da sangrado al golem. No había pensado eso. ¿Puede ser una buena estrategia la del Deinonikos? Puede ser muy buena. Pero el golem claramente va atrás él. El golem no se va a quedar tranquilo. Al ver esta nueva estrategia que puede tomar el Deinonikos contra el mismo golem. ¡Y le tira una piedra! ¡Ahí la esquiva épicamente! ¿Quiénes van a ser los tres finalistas? ¿Podrá ser los weavers? ¿Podrá ser el Deinonikos? ¿Podrá ser el golem? Le veo un poquito de sangre golem miesca. Y le acaba de pegar una torta a este weaver que lo ha dejado sangrando. ¡Ay! ¡Ha matado al weaver tech! El weaver de hielo ha muerto. Tenemos a los tres finalistas. Tenemos al weaver de fuego. Tenemos el Deinonikos aquí. Tenemos al weaver. Tenemos al golem. Yo aquí solo veo una posible alianza. Yo simplemente sugiero en esta ocasión de que un golem es demasiado poderoso. Y un golem que ya está sangrando de hecho. Creo que la alianza no va a suceder. Creo que la alianza no será posible porque el weaver está a punto de morir. Está absolutamente nada. No sé cómo se está salvando el golem. ¡Tírale fuego! ¡Algo! ¡No! El weaver. El guiberno de fuego. Que si no me equivoco era de Fede. Ha muerto. Tenemos Deinonikos contra golem. Y le acaba de tirar una piedra el Deinonikos increíble. Tenemos una final. Tenemos una final. ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién va a ganar aquí? El golem. Deinonikos. Deinonikos de wolfer. De la tribu de Taberna de Ferox. Golem de la tribu del Travión. No tiene un nombre muy característico que me acuerdo ahora mismo. No bad guys. No bad guys. Deinonikos es muy rápido. Tiene sangre. ¡No! 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 ¡Uh! ¡El ha esquivado que lo hizo Deinonikos! ¿Cómo lo esquiva? Deinonikos tiene rapidez. ¡No! 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 ¡No murió! Todo va a pegarle al golem. Todo va a pegarle al golem. A pegarle al ganador. ¡No! Deinonikos, ven aquí. El ganador del Battle Royale de Criaturas. Batalla gigantesca de cada tribu. No sé cómo llamarla este evento. Ha sido. ¡Gol! ¡Gol! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Perdió! ¡Sí! ¡El golem perdieron! ¡Se lo guarda pierde! ¡No! ¡No se cogió en un azote! ¡No se cogió en un azote! ¡Descalificado! ¡Descalificado el golem, loco! Tenemos una situación muy, muy característica. Cometió un error como anfitrión. Un error que fue no saber que quedaba esta bonita criatura que nadie se hubiera esperado que quedara. El golem no ha perdido. Este jerbo tampoco ha perdido. Estamos hablando de la verdadera final. Cada uno a una esquina de la arena, por favor. ¡Vamos, Mónica! Confío en ti, Mónica. Voy a ir a ver a Drabrión. Quédense aquí. Quédense aquí, por favor. Gente, todos quédense aquí. Drabrión, ¿dónde estás? Drabrión, aquí estás. Perfecto. Quédate aquí. Quédate aquí, por favor. Prepara tu golem, si quieres. Prepáralo. Gente, gente, gente. Gente. Le voy a subir la estadística del jerbo. ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Díselo, loco! Gente, gente. Drabrión. Espero que estés ahí bien con tu golem, porque te vas a enfrentar a... ¿Cómo se llama este jerbo? En que quiero comida. Jesus Christ. Bru, brú, brú, brú. ¡Bru, brú, brú, brú! Se enfrentará ahora mismo contra el golem Eugenio. Porque no tiene nombre. Empieza en la pelea. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! La gran final. Jerbo contra golem. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, el jerbo! ¡Vamos, el jerbo! ¡Vamos, el jerbo contra el golem! ¡Ala, ala, ala! ¡500, 500 le saca! ¡Dale, jerbo! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ay, ay, ay! ¡Mil de vida! ¡Mil de vida le saca! El jerbo es muy resistente. ¡Le dio a todos los putos a vida! ¡El jerbo me parece! ¡El jerbo escapa! ¡Sólo escapa! Tiene mucho miedo del golem Eugenio. ¡Agresivo, agresivo! ¡Ponle agresivo! ¡Va a la pelea el jerbo! ¡Va a la pelea el jerbo! ¡Va a la pelea el jerbo! ¡Va a la pelea! ¡El golem está con sangre ya! ¡No guardes nada! ¡Esta es la final! ¡Golem con...! ¡Vamos, jerbo! ¡Vamos, jerbo! ¡Le pego unos ataques y escapa! ¡Es buena técnica, el jerbo! ¡El golem ya tiene barro! ¡Ya tiene barro el golem! ¡Ya tiene sangre! ¡Vamos, jerbo! ¡Confío en ti, jerbo! ¡Ahí la piedra! ¡Ahí la piedra! ¡Vamos! ¡Ahí va el jerbo! ¡Ahí va el jerbo al ataque! ¡Va el jerbo! ¡Uy! 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 ¡No voy a alcanzar ningún ataque al jerbo! ¡El golem es muy rápido! ¡Me va a poner el Spyglass! ¡Ay! ¡Que nunca me puse! ¡Ay! ¡El golem! ¡Ay! ¡El golem tiene bastante vida aún! ¿Cuánta vida tiene el jerbo? ¡Por el punto! ¡Ahí la mierda! ¡Cuánta vida tiene ese jerbo! ¡Ahí va el jerbo! ¡Cuatrocientos mil de vida tiene el jerbo! ¡No mames! ¿Qué quieres que pierda con el jerbo? ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí al frente! ¡Ya dejen despicar al pobre golem! Mónica, felicitaciones por ganar los juegos del hambre de las criaturas. Este jerbo es muy hábil. Este jerbo es muy fuerte. ¡Drabrión! ¿Qué haces aquí? ¡Tú perdiste! ¿Tienes palabras, Drabrión? No voy a llegar a como peruano por allá. ¿Cómo que como peruano? Ven aquí. Drabrión, ven. Compañeros, estamos claros de que iba a ganar el golem, ¿verdad? Sí. Mónica, aún así quedaste segunda. Y eso tiene un premio. Pero, compañero Drabrión, claramente fuiste el ganador de este evento. ¿Sabes qué va a pasar con este golem que se te acaba de morir? Pues ahí está. Nuevamente. No se vuelve a morir. Está durmiendo. Está durmiendo este golem. Vieron, está vivo. Está durmiendo. Recuerdo del primer evento, gente. Vengan aquí los tres finalistas. Vengan aquí Wolfer con su Deinonicus. Mónica con su jerbo. Y vengan aquí Drabrión. Suéltame a tu jerbo, Mónica. Simplemente, este jerbo debería estar muerto. Como acaba de hacer una hazaña tan épica para todo el servidor. Y que todo el servidor estuviera apoyando a este jerbo. Lo vamos a dejar vivo. Claramente le vamos a bajar la estadística a cómo la tenía previamente. No te voy a dejar un jerbo que hace mil de daño. Drabrión, por tu gran hazaña de ganar esta competencia. Primero, te vas a ganar las dos criaturas que terminaron contigo. O sea que te vas a ganar, primero, un Deinonicus. Y también te vas a ganar un jerbo, ¿ok? Nivel 225. Pero eso es el premio básico, se podría decir, ¿ok? Aquí tienes tu jerbo. Aquí tienes tu Deinonicus, ¿ok? Aquí tienes dos criaturas que te vas a llevar el día de hoy. Pero aún faltan. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy, por ganar el evento de Drabrión, te acabas de ganar. Una de las criaturas únicas que nadie tiene en este servidor. Y esa criatura es un Weaver de metal. 225. Está bien cheto este Weaver, la verdad. Y tiene, está bastante bonito también. Es una criatura que nadie tiene en el servidor. Así que te vas a ganar esto. Pero también te vas a ganar un Dodorreaper. Drabrión. Te vas a llevar a estas cuatro criaturas para tu casita. Cuatro criaturas únicas. Un Dodorreaper. Un Weaver de metal. Un Deinonicus. Pero ahora vamos a darle el premio al segundo y tercer lugar también. Mónica, al ser el segundo lugar, en este caso te has ganado la criatura del tercer lugar. Te acabas de ganar un Deinonicus también para tu tribu. Si Drabrión se ganó un Weaver de metal, tú te ganaste un Weaver de plata. Básicamente un Weaver de plata es como un Weaver de piedra, gente, para los que no lo conocen. Básicamente petrifica a gente. Ahí tienes tus dos criaturas de premio Mónica y Weaver. Ven para acá. Has quedado tercer lugar. No tengo criaturas de la final que darte. Pero sí tengo una criatura única que darte. Un Skrillosaurus. ¿Qué es eso? No me acuerdo que hacía esto, la verdad. Pero está bien feo. Te lo ganaste, Weaver. Felicitaciones. Compañeros, si les gustó el video, si les gustó la batalla, si quieren ver más videos así, pues suscríbanse, dejen un like, compartan con sus amigos, comenten qué otro tipo de eventos quieren que haga aquí en el servidor. Y pues falta poquito para el asa. Disfruten de los videos del ARK y serán los últimos. Unas al Discord si quieren unirse al server. Y nos vemos. Adiós.